Nuestro proyecto consta de un plotter CNC, el cual es controlado mediante la computadora, mediante códigos G. Lo que hace la función del Arduino es interpretar los códigos G que envía la computadora y poder dibujar cualquier imagen. A futuro se podría implementar en lugar de lápiz una cortadora láser, por ejemplo para las chapas metálicas, sino una fresa, como una fresa de propiamente CNC.